Los últimos días de Patton. ¡Gracias! 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 ¡Atención los fotógrafos! ¡Ahí está el general! ¡Vamos, échese a un lado! General Patton, ¿cuánto tiempo piensa permanecer en Boston? Bueno, he venido por un mes. La guerra ha terminado en Europa, pero todavía tenemos pendiente a los japoneses. Nuestros chicos también lo conseguirán con vuestros bonos y sus armas. ¿Servirá a las tropas del general MacArthur en el Pacífico? No, he sido nombrado procónsul en Baviera. ¿Pero le gustaría ir al Pacífico? Sí, me gustaría luchar contra los japoneses. Señora Patton, ¿cuánto tiempo hacía que no veía al general? Dos años y siete meses. Cuando se marchó me dijo que era posible que muriese luchando. Me parece un milagro que esté aquí, aunque solo sea por un permiso muy corto. ¿Cuánto tiempo lleva casada con el general? Treinta y cinco años. ¿Querría contar a nuestros lectores el secreto de su matrimonio tan largo y duradero? Para empezar deben casarse con la persona adecuada. De todos modos tendrían que preguntarle a Beatriz qué sacó el limpio. Yo creo que nada. No sé por qué siempre me ha parecido horrible que una mujer maravillosa quisiera un tonto como yo. Pero sin embargo estamos hechos el uno para el otro. Y en ese sentido siempre he sido muy, pero muy afortunada. Señora Patton, ¿el general habla en sueños? No. No. Pero si algún día lo hace le prestaré toda mi atención. Por favor, señora Patton. ¿Sí? Como esposa de un general que destaca por su franqueza, ¿tiene que hacer a la prensa americana alguna revelación? A ver lo que dices, Bea. Bueno, yo respeto todo lo que la prensa tiene de imparcial y valiente. Solo les pediría que entendieran que mi esposo es muy perfeccionista. ¿Alguna otra declaración? Caballeros, yo soy un soldado, no un político, ni un diplomático, ni un estadista. Y no necesito excusarme por las cosas que suelo decir. Y ahora, si me perdonan, mi familia y yo nos vamos a California. Y antes quisiera visitar la iglesia de San Gabriel y darle gracias a Dios antes de volver a Alemania. Así es. Gracias. Gracias. Baviera, 5 de julio de 1945. ¡Gracias! ¿Quién está al mando? ¿Quién es su comandante? Déjenle pasar. Estas son las famosas SS, la élite del ejército alemán. Sí, usted me entiende. Póngase firme, coronel. Su aspecto y el de sus hombres es desastroso. Esto parece una reunión de vagabundos. Mañana les quiero aseados y en perfecto estado de revista. Vamos a tener que hacer una limpieza general aquí. ¡Qué vergüenza! ¿Entendido? Vamos. Utilizaré a los prisioneros. ¿Para qué? Para trabajar. No tenemos supervisores que nos autoricen a utilizarlos. Que se vayan al demonio. Necesitamos madera. Cada familia necesita madera para calentarse durante el invierno. Que la corten ellos. ¡Atención! ¡Firmar! ¡Arm! ¡Presente! ¡Arma! ¡Señor Vuelta! ¡Arm! ¡Presente! ¡Atención! ¡Arm! ¡Gracias! ¡Gracias! Estar preparados para aplastar a los gusanos que han de venir en el futuro. Algo que la gente parece no entender. La prevención. Creer que hemos derrotado al último tirano de la Tierra. Se equivoca. Cada generación produce otro. En tiempo de paz, prepárate para la guerra. No, no son palabras mías. Son del general George Washington. Es todo. Gracias. Caballeros, quiero presentarles al general Patton. Siéntense, por favor. Como saben, he sido nombrado procónsul de Baviera. Por tanto, comprenderéis que soy responsable del bienestar de toda la población civil. Y aquí hay muchos problemas. Comida, ropas, medicinas, armas y combustibles escasean. En mi opinión, estas cuestiones tienen prioridad sobre la purga de funcionarios que han sido acusados, sin pruebas, de adhesión al partido nazi. Bien, están hoy aquí porque son los hombres que gobiernan Baviera y saben cómo hacerlo. Todo lo que puedo decir es que sea cual sea su antigua filiación, si lo hacen, conservarán sus puestos. ¿Quién de ustedes es el presidente Schaefer? Soy yo, general. Doctor Schaefer, algunos del gobierno americano piensan que se debería desmantelar la economía alemana. Por supuesto, yo no, pero quiero que usted y su gabinete pongan Baviera en pie antes de que llegue el impierno. O responderán ante mí. Sí, general. Caballeros, es todo. Pase. Perdone, general, pero esto acaba de llegar. ¿Qué es? Esto es de los hospitales civiles, esto de la reserva de combustible, suministro de agua, ferrocarriles, este de energía eléctrica. Bien, bien. ¿Transportes? Luego. Son para que los firme, señor. Bien, gracias, teniente. Perdone, señor. Gracias. Señor, el general Bedell Smith al teléfono. Pásamelo, anda. ¿Sí, Bedell? Cumplo las órdenes de Aitan deprisa como puedo. No me importa el informe, profesor. Sí, lo he leído. Mi deber es conseguir suficiente leña y evitar que la gente se muera de frío este invierno. No echarles de la oficina porque hayan dicho, ¡Hein Hitler! Sí. Oye, yo... Me llevó cuarenta semanas conquistar esta parte de Alemania y me llevará otro tanto razonable sustituir a todos los funcionarios que fueron nazis. No se puede de un día para otro, ¿eh? ¿Incluso si es necesario echar abajo al gobierno local? Sí, bien. Lo tendré en cuenta. A todas las unidades. Con respecto al sistema de ascensos, ¿no hay ninguna razón? Perdona, Jav. Georgie, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, quiero deshacerme de estos asquerosos puros. Quiero dejar de fumar. Aprovechalos tú. ¿Dónde estábamos? Con respecto al sistema de ascensos, no hay ninguna razón por la que... No hay ningún... Georgie. Georgie, ¿te encuentras bien? Pues claro que sí. Supongo que sabrás que no me conceden el traslado al Pacífico. Bueno, aún puedes ir a China. Lo dudo. A no ser que Doug MacArthur ponga un pie en una mina. Hay que reconocer que tiene buenas influencias y no quiere que le hagas la competencia. Sí, y ya. Cuando hay dos primas donas, una de ellas sobra. Y ahora B. del Smith se me echa encima. Por lo visto, en este momento representa a Ike. Según el escarabajo de Ike está descontento con mis resultados de desnazificación de este lugar. Quiero hacer tabla rasa y cualquiera que haya tenido relación con los nazis está en su punto de mira. Esto quiere decir que tengo que destituir a todo el gabinete de Seifers y sustituirlo por los judíos y comunistas que no saben cómo se gobierna un país. El infierno hablaría. Todo funcionario en Alemania ha tenido que prestar adhesión al partido. Y si no, se quedaba sin empleo. Una estupidez. Me haré el remolón todo lo que pueda. Cuidado con el escarabajo. Es oficial de confianza de Ike. Un cabrón, eso no sé. Guartel supremo de Frankfurt. General Eisenhower, ha llegado el general Smith. Ya era hora. Hágale pasar. Gracias. Llegas tarde. Lo siento, Ike. Muy bien, ¿qué hay? ¿Está cumpliendo mis órdenes o no? Dice que necesita más tiempo. Más tiempo. Una orden es una orden. La misión del ejército americano en Alemania es desmantelar la administración nazi. George les llama ex-nazis. Bah, para mí siguen siendo nazis. ¿A cuántos ha situado George en puestos claves? Seifer es el principal y hay 20 tras él. ¿20? También tiene todo un séquito de nazis entre su servicio particular. Oye, Ike, me parece... ...que después de tu mención para jefe de Estado Mayor en Washington... ...si esto se llega a saber, podría ser un obstáculo para tu nombramiento. Todo eso te perjudicaría. Debí haberle mandado a casa cuando bofeteó a aquel soldado en Sicilia. Creemos que dos de sus sirvientes pertenecen al servicio secreto nazi... ...que aún sigue operando. Voy a hablar con él y acabar con esto. Iré a Munich mañana. ¿Quieres venir? No, mejor no. George no me puede ni ver. ¿Piensa usted ir a montar, general? Ah, sí. ¿Qué quiere desayunar? Solo zumo de naranja. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo, George? Muchos años, señor. ¿Y qué desayuno siempre? Zumo de naranja. ¿Algo más? No, señor. Entonces, ¿por qué coño me preguntas cada mañana lo que quiero? Porque si no pregunto, pide usted huevos con jamón. Son unos soberbios animales. Han venido de Francia. ¿Cómo se hizo con ellos? Bueno, pues digamos que los liberó el tercer ejército. Comprendo. Es triste que casi todos los muchachos de América sepan conducir un coche. Pero que solo unos pocos entiendan algo de caballos. A lo mejor creen que los caballos van con gasolina. Sí, supongo que si hay que gobernar Baviera, este es un buen lugar desde donde hacerlo. ¿Qué es lo que se hace conmigo? ¿Qué es lo que se hace conmigo? ¿Qué es lo que se hace conmigo? No guardo ningún rencor hacia los militares profesionales que, como usted, lucharon contra mí. Me alegra oír de eso, general. Así es. Y lo digo en serio. Ha sido una sorpresa conocer a un general americano que está informado de los objetivos comunistas en Europa. Claro que estoy informado. El problema es que la mayoría de mis colegas sienten un miedo atroz de ofender a los bolcheviques. Creen que los tratados y los votos le van a mantener a raya. Se requiere un gran impulso. Alemania va a necesitar un líder. Bueno, creo que yo he hecho todo lo que he podido. Nunca ha habido una oportunidad de provocar una guerra en Europa como ahora. Las tropas alemanas prisioneras y mis hombres echarían a los rusos hasta el mismo Moscú. Las tropas alemanas Las tropas alemanas Ya sabes que siempre me alegra verte. Georgie, ¿cuánto hace que nos conocemos? Vamos a ver, si lo recuerdo, veinte o veinticinco años. Qué jóvenes éramos, partiendo hacia lo desconocido. Recuerdo que una vez me dijiste que tu vida y la mía estaban protegidas por un destino supremo. No sabía que mi vida iba a depender tanto de ti. Pudiste haberme olvidado después de aquel incidente en Sicilia y en cambio me diste alejarte. Así puedo reclamar derechos de propiedad sobre ti, Georgie. Me he preocupado de apoyarte. Lo sé, y no lo olvido. Pero la amistad es una cosa y nuestra relación profesional otra. Como sabes, he proclamado una política firme para dignificar las administraciones locales. ¿Aún deshaciéndolas? Sí, pero no lo harán. Es discutible. Eso se acabó. La fase de discusiones ha pasado. Cualquier oposición al cumplimiento exacto de mis órdenes, no pienso pasarla por alto. Aquí no hay amistad. Sí, señor. Lo haré. Un bien chacerlo. ¿De qué no vas? Díganos, general, ¿cree que el problema de desnacificación puede ser llevado por mandos que están clara y emocionalmente en desacuerdo con él? No, no creo que tengamos a nadie así. Ah, ¿y qué me dice de Patton? ¿No se opone? No. General Smith, ¿está enterado de las últimas declaraciones producidas por el general Patton? No estoy preparado para discutir eso ahora. Pues dijo textualmente, no hay mayor posibilidad de que alguien haya sido funcionario en Alemania y no haya prestado adhesión al nazismo. Como la que tiene un jefe de correos en América, y que no haya prestado adhesión al partido demócrata o republicano en el poder. ¿Está de acuerdo con la analogía del general Patton? Señorita McNatti, estoy seguro de que el general Patton no pretendió comparar al partido republicano con el partido nazi. Son sus propias... También dijo que personalmente nunca ha visto la posibilidad de desnazificar, ya que el 98% de los nazis lo fueron a la fuerza. El general Patton es un soldado y cumplirá las órdenes. General Smith, ¿es cierto que ciertos cargos nazis desempeñan cargos en Baviera? Como ya he dicho, el general Patton cumplirá las órdenes. Con este canal funcionando, general, conseguiremos que el transporte entre Múnich y las ciudades del sur sea más fácil. Los contenedores con comidas y combustibles suministrarán a cientos de miles de necesitados. Mi general, antes del invierno estarán reparados dos canales más. Buen trabajo, doctor. Felicite a su gente de mi parte. Sean cuáles fuesen sus sentimientos hace unos años, saben cómo trabajar. Los rusos hubiesen tardado dos años en limpiar las esclusas. O en hacer correr el agua en sentido contrario. Fantástico, general. ¿Es un elogio viniendo de usted? ¿Dónde ha aprendido la técnica? Barón, pertenezco a la caballería desde hace muchos años. Ya me parecía a mí. ¡Eh, hub! ¡Te siento muy bien, George! Sí, ya. El varón tiene una embestida tremenda. Es una lástima que no fueses una de esas periodistas que vinieron. Sí, pero sin el guateado. ¿Más problemas con la prensa? Sí, de los pingajos que quedan de lo que fuera gran prensa americana. No lo entiendo. Los tenía de mi parte. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tratan de provocarme con infundios. Eso hicieron el sábado. Me hicieron perder la paciencia. ¿Qué es eso? Es de Ike. Pínchalo aquí. 28 de septiembre de 1945. Así que los nazis son como demócratas y republicanos, George. Te jiversaron mis palabras. ¿No fue así? Pues buena la has hecho. Para el New York Times has levantado un gran escándalo. Quiero ver el comentario. Sí, ¿de qué sirve ahora? Siéntate. George, la guerra fue contra los nazis. Y ahora vienes tú diciendo que eran un partido político. No pretendía eso. ¿Y esas tropas de las SS? ¿Qué les pasa? Les das instrucción como si fueran a entrar en combate mañana. Parecían mendigos. Solo intento que recuperen su dignidad. Las SS no necesitan dignidad. No queremos que tengan ninguna dignidad. Bueno, yo no lo creo. Pero me han dicho que nada te gustaría más que provocar un conflicto con los rusos y combinar esas tropas de las SS con tu propio ejército. Es estúpido. Estúpido, sí. ¿Pero es cierto? No, señor, no lo es. Pero he de admitir que no me importaría probar con esos mongoles. Mongoles. Los rusos son nuestros aliados. Te lo he dicho más de 100 veces y tú persistes en esas afirmaciones hostiles. Estoy de acuerdo contigo, eso es... No se trata de estar de acuerdo conmigo. No, 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 no. No es cuestión de opinión. Es cuestión política. Tienes que seguir mi política. ¿Qué pasa con el Seifer S? Verás, se está investigando. Te he nombrado administrador de Baviera y has conservado a un presidente que tiene a su cargo 20 nazis en su gabinete. 20. ¿Quién te ha dado esa información? Down, el profesor Walter Down, nuestro experto en desnazificación. Un comunista disfrazado, seguro. Yo mismo lo he comprobado. Ese Seifer tiene 16 amigos nazis en agricultura y 4 en finanzas. Ya he dado órdenes precisas de que todos ellos sean depuestos. No puedo desbaratar la administración de Baviera por esas imprecisas acusaciones. Mi ascendencia anglosagona me impide destituir a la gente sin que tengan un proceso legal. ¿Proceso legal? Cumpliré al pie de la letra tus deseos. Y en firme, ¿eh? En firme. ¿Y ese Wagenheim con el que montas? Sí, buen jinete. Medalla de oro en las Olimpiadas del 36. Era coronel de las SS. Sí, eso creo. ¿Y eso es todo lo que crees? Mira, comprendo que en muchas ocasiones soy un estorbo político para ti. Pero Baviera funciona como un reloj. Está avanzando. Estamos reconstruyendo todo y estaremos en pie antes que cualquier otro lugar en Alemania. Pero, si es un obstáculo para ti y si te va a crear problemas para llegar a la Casa Blanca... ¿Qué has dicho? Buen presid... ¡No me vengas con esas! ¡Cállate, George, y escucha! Si crees que lo que he dicho ha sido por interés personal, estás muy equivocado. Te estás impugnando, mi honor. Nada hay de tesorroso en aspirar a un cargo político. Te pierde tu boca, George. No puedes controlarla ni nunca has podido y te diré algo más. Ha llegado un punto en que la gente cree que te pasa algo serio. Bueno, yo admiro tus cualidades, pero he de encarar los hechos. ya no eres gobernador militar. Creo que sería recomendable para ti que dejaras el mando del tercer ejército. ¿Qué me has dicho? Te voy a trasladar. El general Geryu se retira. Voy a darte el mando del decimoquinto ejército en Van Nauge. ¿El decimoquinto? Es un ejército de papel. Aún escriben historias de la guerra. Nunca han pegado un tiro. Nadie tiene que pegar ni un solo tiro más, George. Es algo que tienes que entender. La guerra ha terminado. Yo te admiro por tu audacia, por tu actitud, pero esas mismas cualidades que te hacen brillante en la guerra te dan 100 patadas en tiempo de paz. George, si has pensado quedarte esta noche por mí no hay problema, pero creo que querrás llegar a casa cuanto antes. Sí. Ya me voy. ¡Firmes! ¡Arm! ¡Presente! ¡Arm! Bueno, Hap, no tardes. No, te veré dentro de tres días. Creo que echaré de menos este lugar. Te repondrás. Sí, claro. También le cogí mucho cariño al séptimo y cuando lo tuve que dejar, pero lo sumeré. ¡Hap! ¡Vale, no! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! 8 de octubre de 1945. Me alegro de verle, señor. Hola. Bienvenido al quinceavo ejército. ¿Quiere acompañarme, señor? Bienvenido al quinceavo. Bienvenido al quinceavo. En pie Descanse Bueno, general Estos que ves son informes de operaciones del Estado Mayor Estudios analíticos realizados sobre táctica Y llegan más cada día Quiero pasar revista a las tropas Me temo que ya lo ha hecho Solo parece un ejército de papel Es lo que hay Bien, Paul Pida repuestos de la pieza más esencial que vamos a necesitar ¿Cuál es, Georgie? Los ojos Mi querida Bea Al parecer me han trasladado al decimoquinto ejército Metiéndome hurtadillas en mi nuevo y descorazonador destino Como se mete a un ladrón en la oscuridad más profunda No entiendo cómo Ike pudo tratarme así Pero todo cambiará Y volveré a salir adelante Este mal llamado ejército es solo un puñado de oficinistas Cuyo trabajo es escribir cosas que nadie leerá jamás Bueno ¿Qué te parece el decimoquinto? Todo bien, señor, pero... Es un poco peligroso ¿Peligroso? Sí, señor Uno de los cocineros me contó Que dos oficinistas quedaron atrapados Llevó seis horas a Carlos Llegaron llenos de tinta Hasta las orejas Sí, señor Hay que dormir Sí, señor Hasta mañana, señor Hasta mañana Espero pasar las navidades contigo Oficialmente pediré un permiso de tres días Pero será definitivo No pienso volver a Europa A menos que sea para luchar en la próxima guerra Me marcho, vean Quiero volver a mirar tus ojos hermosos y leales Tengo la conciencia tranquila, vean Si un hombre ha hecho lo que ha podido ¿Qué más se le puede pedir? General General Patton Buenas noches, general Quieto aquí Bienvenido al cuartel, general El coronel Harkis me ha pedido que le lleve junto a él ¿Le parece? ¿Quiere usted acompañarme? Será un rápido y aburrido juego con el coronel de turno Y vuelta al maldito papelero Cuídeme usted a mi perro o muchacho Y saque la base Sí, señor Sé que hice lo correcto Y los demás pueden irse al infierno O eso espero Porque ahí dentro va a estar hasta los topes En estos momentos estoy furioso Mi actitud de cara al público Es la de que alguien me ha hecho un favor Por darme esta misión Pero en mi opinión particular Es que todos, excepto yo Todos, pero todos Son unos estúpidos bastardos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños de Armadón Cumpleaños feliz Joder, lo que me falta Gracias Sí, claro que sí Sí Os digo que sí Porque Paul Paul MacArthur Tiene una cara durosa Mark No, no Ese comirado Tiene un mentón débil Que además Me horroriza La cara de Ay, que le suave Omar El de las tiendas Tiene una mandíbula muy fuerte Causa buena impresión A primera vista Hasta que te das cuenta De que es mariquita Y luego está Monty Monty, sí Tiene la expresión De un conejo feroz Y luego Casi sin pensarlo Llegamos a Smith Sí El único problema Con su cara Es que la tiene Caballeros Atención Por favor Señoras Atención Por favor Gracias Hace seis meses Todavía estábamos en guerra Con la Alemania nazi Una guerra Para liberar a Europa De la opresión Del Tercer Reich Pero los Estados Unidos Y sus aliados Ganaron la guerra Y una gran parte Del mérito Corresponde al hombre Cuyo liderazgo Empujó a sus hombres A la victoria En Sicilia África Francia Y Alemania Las proezas Del Tercer Ejército Hicieron historia Porque un extraordinario general Cuyos hombres Le seguían A todas partes ¿Alguno de ustedes Caballeros Quiere probar? Le invito a probar Johnson El riesgo es suyo Patton ¿Quiere probar? Sí, señor Hoy es el cumpleaños Del jefe Y estamos aquí Para darle las gracias Por ser un soldado Valeroso Y un amigo Afectuoso Así pues Vaya este brindis Por el general George S. Patton Al que deseo Feliz cumpleaños Y larga vida Es alentador Saber que todavía Soy una celebridad social Y apreciada Gracias Paul Y a todos vosotros Y no tengo nada más Que decir A no ser que Lo más difícil Para un general Es tomar decisiones Y por supuesto Aguantar Los horribles rumores Vertidos sobre él Por gente Menos valiente Ya sabéis Que últimamente He tenido problemas Con la prensa Y con algunos De mis colegas Que deberían ser Mis amigos Supongo que es culpa mía Pero esto me recuerda A una joven amiga Que tuvo un niño Recientemente Y me dijo Es realmente maravilloso Poder darme la vuelta Y volver a tumbarme Sobre el vientre Y yo le dije Querida Si hubieses mantenido Esa postura Desde un principio Ahora no te encontrarías En ese estado Tampoco envidiable Y abultado En el que te encuentras Ahora Gracias Gracias por el brindis Y el elogio Y quisiera decir Que George S. Patton Ha sido un simple Gancho Para tirar Del tercer ejército ¿Y podéis creer Que El tercer ejército Ha sido lo mejor Que ha tenido George S. El general Patton Ha sido lo mejor Que ha tenido Este puñetero ejército Hoy cumplo Sesenta años Cuando terminó la guerra Escribí un poema Para mi esposa Beatriz No me acuerdo muy bien Pero quisiera recitar Un par de Líneas De mi poeta favorito Guida Kipling Hay Dos cosas Más grandes Que todo lo demás La primera El amor Y la segunda La guerra Y como no sabemos En qué va a acabar La guerra Ahora Vida mía Hablemos del amor Son muchachos Son muchachos Y siempre Lo será Y siempre Lo será ¡Gracias! ...que a los chinos o a los japoneses. En mi opinión, los bolcheviques son mentirosos congénitos. Son unos bárbaros y alcohólicos. Y me encantaría cargarme a unos cuantos. ¿Me estoy perdiendo algo? ¡Ah, amigo mío! ¿Recuerdas a la sobrina de mi mujer, Jean Gordon? Encantado. Él fue quien se hizo cargo de mi antigua unidad en el séptimo ejército. Me alegro de conocerle. Te habrás tomado muchas molestias para estar en esta fiesta. Es un placer, Giorgi. Y ojalá Beatriz estuviese aquí. Seguro que ahora estará organizando mi permiso. Y seguro que no te dejará ningún minuto libre. ¿Bailamos? Sí. No me gusta nada. ¿Quién? El general Fierce. Cargante. No seas tonta. Seguro que pensará que soy un viejo afortunado. Estoy contento. ¿Se ha terminado? ¿El qué? Sí, la guerra acabó. Sabes lo que quiero. Me lo imagino. Mi querido general. Dime. Tengo algo que confesarte. Quería que se prolongara la guerra tan solo un poco más. ¿No es increíble? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo puedo ser tan egoísta? Estaré tan sola sin ti. ¿Por qué todo llega tan tarde? Porque el perro encanece y el amor sale a los ojos de un viejo. No digas eso. Aún así es hermoso. ¿Quién lo escribió? ¿Jet? No. Tal vez... ¿Browny? No. ¿Quién lo escribió? He sido yo. Señor general, es usted un buen poeta. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime avec tout mon cœur. Je t'aime aussi pour tuyo. Ha mejorado su francés, teniente Patton. No creo. Tengo el 107 en una clase de 123. Eres el 16 por la cola. Desde luego no me casé contigo por tu talento en las lenguas. Entonces, ¿por qué? Uh, uh, quiere escuchar piropos, mi querido teniente. Oiga, señora Patton. Es muy bonita para un joven retirado como yo. Ah, anoche no pude dormir. ¿Sabes por qué? No. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Por qué? Estuve pensando en cómo sería estar casados. Estar los dos por fin a solas. Señora Patton, es muy bonita. ¿Dónde estabas? Estabas muy lejos. Contigo en mis brazos. ¿Dónde si no? Abrázame. It's Lily from Piccadilly. She is the blackout queen. Lily from Piccadilly. Ugliest girl I've seen. With searchlights moving overhead till Messerschmitt's are gone. Don't take her gas mask off. She looks much better with it on. Yeah. Lily from Piccadilly. She is the blackout queen. A lot of everybody's singing. It's Lily from Piccadilly. She is the blackout queen. Oh, Lily from Piccadilly. Oh, Lily from Piccadilly. I get this girl I've seen. Her wig should never bother you. She's several missing parts. One glass eye and wooden leg. She's still the queen of tarts. Oh, Lily from Piccadilly. She is the blackout queen. Good, good. Very good. It's Lily from Piccadilly. She is the blackout queen. Lily from Piccadilly. Ugliest girl I've seen. Who cares if she has pigeon toes? A voice that's rather harsh. Oh, she's one good trait. An RAF type. Handle Barmer star. So, from Piccadilly. Queen of the blackout. Laser rubber mack out. She won't let you back out. You won't pay a stack out for Lily. The blackout queen. 9 de diciembre de 1945. Oh, joder. Diva. Qué oportuno. Aquí el soldado Burnick hable. Escuche atentamente. El general Patton y el general Wade van a ir a cazar paisanes. Téngame al tanto de ese encuentro. Cambio. Pero si regresa a casa mañana. Regresará hoy. ¿A qué hora? Dentro de 20 minutos. El general va a ir en el coche. Usted tira en el camión con dos rifles y el perro. Cambio. ¿Pero qué hora es? Hora de menear el culo. Cambio y corto. Oye, Barney. Te he visto anoche con una chica robia. ¿Por qué no llamas a las cosas por su nombre? Si te vuelven a pillar ligando, ¿qué más te pueden hacer? Ya no te pueden degradar más bajo. Bueno, son las... ¿Cuándo nos vamos? Cuando ellos quieran. ¿Tienes dos rifles? Sí, están atrás. No tendrás alguna amiguita para mí. Me empiezo a sentir muy solo. Sí, seguro. Palabra. Willy, venga aquí. Vamos, Willy, adentro. Lo compré en Londres. Va a ser un buen luchador. Al ir descubriendo su carácter, le llamaré... Guillermo, el conquistador. Es el más cobarde del mundo. Le cuadra el nombre. ¿Cómo eres? ¿Y qué vamos a hacer ahora, Willy? Bueno, pórtate bien mientras papá no esté aquí. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿El conductor conoce el camino? Sí, señor. Le he dicho que nos siguiera. Ya, no le pierdas de vista. No, no lo digo por ti. Es ese señor quien me preocupa. Ey, ¿verdad? El mes pasado visité al Rey Jorge en Bélgica. Abad hizo el camino de vuelta tan solo en dos horas, a setenta millas por hora, sin detenerme en ningún control. ¿Cómo corría? No me extraña. Conozco al sargento. Ah, sí. Le apasionan las mujeres de aquí. Barney está constantemente enamorado. La vida es injusta. Con tantas Freundlands y no se permite la confraternización. Es una idea estúpida. El sexo no se puede controlar. Basura moralista. Los dos sabemos que cuando las costumbres se relajan, viene la moral. Ese es el problema. Sí, pero por lo que parece, a Woody no le importa luchar con él. El sargento le dice al soldado, dime hijo, ¿qué te gustaría aprender en el ejército? Y el recluta le dice, me gustaría aprender a conducir un tanque, señor. Bueno, entonces, yo no me pondría adelante. Vaya, creía que si el jefe del Estado Mayor no reía mis chistes y no haría mi chiste. Lo siento, señor. Era muy divertido. Antes ya lo había oído unas cuantas veces. Pero no a mí. Hacía años que no me acordaba de él. No lo he contado desde... yo no recuerdo cuándo. Y te diré que apuesto a que cuando lo conté por última vez, todos se partían de risa. Y entonces dijo el sargento, dígame, soldado, ¿qué quiere aprender en el ejército? Y el recluta le responde, quiero aprender a conducir tanques, señor. Bien, dice el sargento. En ese caso no me pondré delante. Este modelo es un diseño revolucionario. Sí, revolucionario. Menuda chatarra de artilugio. Caballeros, les pido que usen su imaginación. Como pueden apreciar, este modelo experimental tiene muy poco blindaje. Y ninguna superestructura. Aunque para nuestros fines les demostrará lo que el departamento de guerra necesita ver. Que su empleo es altamente recomendable para la artillería. Este nuevo modelo puede traspasar edificios, derribar árboles y andar por la arena 60 millas por hora. Este pequeño vehículo de hierro es tan sencillo de manejar que hasta un niño lo haría. Tengo una idea. ¿Qué les parece si uno de ustedes viene a probarlo? ¿Qué me dicen? Caballeros, les aseguro que no tienen nada que temer. Se trata de dar una vuelta por el campo. ¿Alguno de ustedes se decide a probarlo? Está bien. ¡Bea! ¿Quieres hacerles una demostración? Por supuesto, querido. ¡Bea! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ven qué fácil es de conducir? Bien, ¿quién quiere probarlo? Gracias, coronel Patton. Ya hemos visto lo suficiente, así que muy pronto tendrá noticias nuestras. Vamos. Gracias. ¿Qué antipáticos eran esos carcamales? No son importantes. Pero era tu presentación. Han intentado... Gracias. Señora Patton, gracias. Ese tipo debe de estar loco. Muy loco. Así que... ¿No parabais en ningún control como el resto de los ciudadanos? ¿Ese idiota no verá las cuatro estrellas en el coche? No, Woody. Cumple con su obligación. Mira cómo... ¿Estar en su lugar? Mira, Han. Mira. Mira, mira. Por su manera de actuar, nadie diría que es un simple soldado. Dice que quiere ver su identificación, señor. Que son órdenes. Bueno, tiene razón. Son órdenes. Ah, hemos tropezado con un joven que no se impresiona fácilmente. ¿Qué quieres que haga con él? Sedúcelo, Georgie. Allá voy. Buenos días, muchacho. A la orden, señor. Soy el general George S. Patton, al mando del quinceavo ejército en Bad Nauheim. Parece que quiere ver usted mi identificación. Sí, señor. Si no, tiene inconveniente. Muy bien. Aquí está. Gracias, señor. Puede pasar. ¿Cómo te llamas? Cabo Philip Leeds, señor. Philip. Me gustan los nombres fuertes. Amante de los caballos. ¿Te gustan los caballos? Sí, señor. Me alegro. Bien. Philip. Procuraré que tu comandante esté al corriente de lo buen soldado que eres. ¿De veras? Gracias, señor. ¡Spruce! Sí, señor. Trae al perro aquí y ponlo en el asiento delantero. El pobre se va a congelar en ese maldito barrio. El pobre se va a congelar en ese maldito barrio. El pobre se va a congelar en ese maldito barrio. El pobre se va a congelar en ese maldito barrio. Hay que limpiar todo esto y rápido. Dicen que un número razonable de pulgas es bueno para un perro Impide que se traumaticen por ser perros Vive mejor que muchos de estos pobres diablos No lo entiendo, caramba Lo único que realmente pretendía es ayudar a construir una nueva Alemania Lo sé, pero reconócelo, eras la mano derecha de Ike En cuanto dejaste de cumplir sus órdenes te dejó fuera de juego Es así de simple, y él es el que manda Todo se reduce a una maldita cosa Ike tiene el gusanillo de la presidencia y no quiere que yo se la eche a perder Pero nunca llegará a presidente, te lo digo yo El problema está en que soy un incordio en tiempo de paz y no soy un lameculos Y ahora que ha muerto Roosevelt, la camarilla de Washington no me puede ver Luego tiran una bomba para acabar con la guerra del Pacífico Tal vez yo esté anticuado, no lo sé Ay, me siento abocado A un fin que no logro ver Y sé que en cuanto llegue tan pronto Consideren que no soy necesario Solo eso Bastará para destrozarme Jordi Eso no es propio de ti No, es de Napoleón Ah, siendo así Bueno, mañana me retiro a casa con mis apuntes Escribe un libro Siempre has querido hacerlo Con tus vivencias será el mejor que se haya escrito sobre la Segunda Guerra Mundial Sí, tal vez Pero para tirar de la manta a gente como el Escarabajo no me interesa Eso te encantaría Por supuesto Naturalmente seguiré llevándome bien con Eisenhower Para que todos me sigan besando el trasero No soy yo quien ha perdido a los atenienses Sino los atenienses a mí Qué montón de basura Sí, les hemos dejado mucho que limpiar Aquí no queda ni un pollo vivo Me estoy ablandando Les pasa a muchos héroes como yo Los trenes me ponen triste Siempre lo mismo Siempre de un lado para otro ¿Has leído el tiempo y el río? No Un millón de caminos Se abre Sobre las tinieblas Cuando murió papá Llegué tarde al entierro Permanecí una hora en el cementerio Y comprendí que no estaba en aquella tumba Como tampoco estaba en aquellos trajes desechados Que guardaba en su armario De repente Me pareció verle por la carretera Vestido con su abrigo Agitando su bastón en la mano Como solía ser cuando se enfadaba conmigo No te saludo a ti, papá Sino a esta última morada Donde descansa tu cuerpo Tu alma está conmigo Y si no se me nublase los ojos Podría verte Y hablar contigo Querido papá Dejé de llamarte así cuando Crecí Querido Papá Nunca hice mucho por ti Y tú lo hiciste todo por mí Y tú lo hiciste todo por ti A pesar de que me siento hinchado como un barril No eres el único, Dester Melvin, ¿tienes hipo? No ¿Sabéis lo que es el hipo? ¡Qué mensajes de los espíritus de los muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, vamos! ¡Moveos! ¡Que sois más lentos que el desarrollo de una berza! ¡Cabrones! ¡Mira eso! Solo quedan cuatro estrellas en Europa Paton Debe ser el viejo ¡Es el viejo! ¡Para y da la vuelta! ¡Qué porrazo! ¡Han chocado! ¿Están todos bien? ¡Parece ser que hay heridos! ¡Echémosles una mano! ¡Dios mío! ¡Señor! Estás herido No es nada ¿Y tú cómo estás? ¡Apártense! ¡General! ¡Señor! No El cuello No puedo respirar Muéveme los dedos ¿Quieres, Jav? Claro, sí Claro Seré imbécil Ocurrirme esta estupidez Así Ahora Sigue moviéndome los dedos, Jav Teniente, toma el mando No No creo que debamos mover al general Sí, señor Llevaré el volante Ahora vuelvo Mira, ahí llega El día antes de marcharme a casa Es ilógico General, soy el doctor Schneider Capitán Estoy paralizado Cuidado, despacio Este es el mejor regalo Creo que le gustará Bueno, eso espero Ya sabes que tu padre odia los regalos Pero el vendedor me dijo Que era la cazadora más práctica que tenía No te preocupes, mamá Le gustará Eso espero Roselyn Coge el teléfono Ya voy Diga Hola, Fred Sí que está Un momento Es el tío Fred Gracias Fred, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Es algo grave? Sí, claro Yo Llámame en cuanto lo sepas Estaré aquí Tu padre ha tenido un accidente de automóvil Está en un hospital de Heidelberg Mamá ¿Y cómo está? No lo sé Pero tengo que ir a verle ¿Quieres que vaya contigo? No, no hace falta Mamá Ya ha estado mal otras veces Se pondrá bien Sí Claro que sí ¿Puedes decirme cuándo orinó por última vez? ¿Qué cuándo oriné? Sobre las... No recuerdo bien ¿Quién repara en eso? ¿Y estas cicatrices, general? Mire, coronel Recuerdo el batallazo Siento decepcionarles Pero mi única cicatriz de guerra Es esa herida que tengo en el culo Fue en el 18 Vaya un sitio respetable Para que le hieran a uno A decir verdad Me volví para ver Sin mis hombres me seguí No le creemos No le creemos, general Será mejor que me crean Las otras fueron Jugando al fútbol O montando a caballo Me he roto nariz Tobillos Las piernas Varias costillas Cuchilladas Cortes Rasguños Ya no recuerdo Cuántas veces Me patearon los caballos ¿Creen que exagero? Alguna gente Lo cree así Coronel El padre White Ha venido a ver al general Hola, padre Buenas tardes, coronel Teniente ¿Cómo está? Muy bien, padre General El padre White Es aquí ¿Es usted católico? Qué más da En mis condiciones Toda ayuda es bien recibida Hacer que sepa Abrevia y vaya al grano El problema, señor cura Es que Cuando no hay más que decir Se repite Muy bien, general General Case Soy el mayor Morgan Relaciones públicas De este hospital Mayor ¿Cómo se encuentra El general Patton? Me temo que mal Su estado es grave Está en emergencias ¿Puedo verle? Si quiere esperar Veré lo que puedo hacer Muy bien, mayor Gracias, padre No sé lo que ha dicho Pero seguro que no me hará mal El capellán protestante Ha venido a ver al general Dígale que pase Uno más no importa A ver si me convence Fractura cervical inestable No, lo siento, señor No puedo decirle nada Acerca del estado del general Tendrá que esperar A que regrese el mayor Morgan Muy bien Caballeros, por favor Señoras y caballeros Soy el mayor Morgan Oficial de Relaciones Públicas De este hospital Tenemos derecho a saberlo Es incómodo Es incómodo Que nosotros sepamos Enciernos El mayor Morgan El parte médico Solo se dará una vez al día Nada más Bueno, sí Yo estoy de acuerdo Solo tengo una cosa que decir Hoy no se publicará Ningún parte médico Pero usted cree que efectivamente Gracias, gracias Es todo lo que tengo que decir Oiga, mayor, escuche Esto es intolerable Por ahí Vamos, pedir el café ¿Quieres comer algo? No ¿Solo? Sí Dos cafés solos Toma Gracias Parece que los abuesos De la prensa Ya se han marchado Sí Volverán a entrar No te preocupes Mañana voy a autorizar Al coronel Paul A que prohíba la entrada En este hospital A la prensa Son unos pesados Muy pesados Duermes mal Y se te nota Mandar ejércitos Durante dos guerras mundiales Para que luego ocurra esto Es injusto Caer del asiento del coche Y romperse el cuello George tendrá todo lo que necesita Están al llegar un cirujano de América Y otro de Oxford Tiene que vivir Tiene que escribir un libro Esta mañana Estuvimos hablando De que iba a escribir un libro Sus memorias Podrían ser el libro Más importante del momento Exacto ¿Cuál es su estado? Su verdadero estado No quisieron decirme nada Diagnóstico del coronel Hill Confirmado por rayos X Fractura de la columna vertebral Entre las vértebras Tercera y cuarta En la parte posterior del cuello El paciente respira Con un lado del diafragma Vejiga e intestinos paralizados Ausencia total de sensibilidad Del cuello hacia abajo Se le han aplicado Unas tenazas a la cabeza Con objeto de proporcionar Contracción a la columna vertebral Me llamo Kerwin Teniente coronel Walter Kerwin Soy el ayudante provisional De la señora Patton Espera desde hace dos horas Y el coronel Spurling Todavía no ha llegado Creo que viene en un C-47 Desde Kentucky Llámeme en cuanto sepa algo ¿La señora Patton? Sí Soy el coronel Spurling Acabo de llegar Lamento que haya sido tan caro Gracias por venir, coronel Sé que ha tenido que cambiar sus planes No quería estar en otro sitio Sino aquí Gracias ¿Qué le parece Si nos vamos a Alemania A ver a su marido Me parece una excelente idea Señorita Gordon No debería autorizarla Va contra las normas del hospital Pero ya que es usted De la familia Gracias, coronel Su tío está ahí La última vez que le vi Estaba dormido El coronel Hill Prefiere que no le molesten Sí, claro Solo quiero estar un momento con él Le prometo no despertarle Tal vez pueda volver mañana ¿Por qué no me llama? Le daré más tiempo No, no volveré Y por favor No le diga que he venido No oluyor No, no italian La otra vez Bueno, no Amén. Giorgio, para mí no se acabó, para mí nunca se acabará. 10 de diciembre. Buenos días, general. Buenos días, coronel. Tengo algo aquí que le va a alegrar. Querido general, siento el doloroso accidente que ha sufrido y quiero que sepa que pienso en usted en este momento. Ha vencido muchas batallas y sé que la fe y el valor no le abandonarán en esta. Confío en que la señora Patton pronto estará a su lado para apoyarle y fortalecerle. Mis más fervorosos deseos de una rápida recuperación. Comandante jefe y ex capitán Harry G. Truman. Es curioso que hombres que son vicepresidente nunca hayan intentado ser presidente, pero harían buen trabajo. Quisiera dar las gracias a los cuatro soldados que se prestaron a darme su sangre. ¿Querrá hacerlo por mí? Sí, señor. Gracias. Volveré más tarde. Esa fragancia... La nota, coronel... Es como un perfume. ¿Anne? Me ha parecido verde. ¿Llegas pronto? No podía dormir. Es un paciente importante y no quiero llegar tarde. Vete si quieres. ¿De veras? Oh, merci. Estoy tan nerviosa. ¿Cómo está? Se ha despertado a las cinco y me ha estado tomando el pelo. Quiero que compruebes el instrumental. Siempre falta algo. Lo haré. ¿Te ha informado ya el coronel? Sí. Bien, otra cosa. Le he aplicado un sedante y a pesar de ello no concilia el sueño. Y no soporta que las botellas de suero estén a la vista. Cuenta las gotas como si fueran ovejas. Van a venir de Osfolk un neocirujano y su ayudante. También iba a venir uno de América. Es que no desean correr riesgos. ¿Berta? ¿Sí? El general es... ¿Difícil? Es un cielo... No te preocupes, te gustará. Es duro y muy culto. Bueno, creo que ya estoy preparada para meterme en la boca del lobo. A ver si lo consigo. Dicen que le gustan las mujeres guapas. Sí, vas a gustarle. Buenos días, joven. Buenos días, general. Hoy me siento mucho mejor. Puedo mover el índice de la mano derecha. Mire. Magnífico, déjeme ver. Adelante. Sí, creo notar... Un ligero movimiento. Lo siento, señor, pero no lo sé. Solo queremos saber la pura realidad. Está paralizado, ¿no? Eso dicen todos los rumores. ¿Pero cómo es la parálisis? ¿Completa? ¿Parcial? El primer parte detallado se emitirá esta tarde y después dos veces diarias. Y así cada día. No hay forma de sacarle algo. Naturalmente, general Keyes. Pase. Se hará inmediatamente. Gracias, señor. ¿Qué pasa? Coronel, llegan mensajes de todas partes. Estamos abrumados. Este es el de la señora Duff Cooper. Y escuche, ganará esta batalla con el valor con que ha ganado todas las demás. Winston Churchill. Eso debería elevar la moral del general. De todos modos, olvídelo por el momento. Apunte esto y envíelo enseguida al Estado Mayor. No será fácil para los de comunicación, pero podrá facilitar un poco el trabajo de los demás. Por orden del general en jefe del séptimo ejército, se prohíbe a la prensa y a la radio la entrada en este hospital. Gracias, coronel. Y no se les permitirá entrar, salvo para asistir a conferencias de prensa y nada más. Este no es modo de tratar a la prensa americana. Lo siento, señora. Pues no lo parece, caray. Estoy convencido de que ese presumido se divertía echándonos. Para mí es un auténtico maleducado. Pero esto no va a quedar así. Está en juego la libertad de prensa. Solo le pregunté si tenía miembros paralizados y se marchó dejándome con la palabra en la boca. Eso es de grosero. Si no fuera una dama... Cualquiera lo diría. Siempre me ha gustado Kathleen Turner. Es muy buena actriz. La he visto dos veces en... La calle de la casa Wimpole. La última vez que estuve en Londres... La vi en el teatro en Ya no habrá más noches. Ah, sí, sí. Ya la he visto. ¿Le gustó? Sí, mucho. A mí no. Cierre los ojos, por favor. ¿Siente algo? Sí, sí. Creo que estoy sintiendo algo. ¿Dónde? A la derecha del pecho. Bien. Sensibilidad en la pared torácica derecha. ¿Y ahora? Creo que me está tocando una pierna. Tendrá un rotular incierto. Así que... High Market sin luz era un lugar sucio y oscuro. Y lleno a rebosar de amantes del teatro, ¿no es verdad? Estuve allí en la primera guerra. Mire al techo. Sigue estando igual el High Market. En algún aspecto no ha cambiado nada. Tengo una sensación muy rara en las manos. Como si la piel y la carne se despegaran de los huesos. Una sensación extraña. Como si me fuera del cuerpo. Puede que me esté deshaciendo de mi envoltura mortal. No creo, si lo sientes, buena señal. La muerte siempre me ha intrigado. Los hindúes dicen que es la experiencia más elevada de la vida. ¿Lo sabía? No lo sabía. No tengo miedo. Solo curiosidad. Y... Se levantó y echó a andar. Lejos de los campos de batalla. Fortalezas. Páramos, montañas. Campos y aldeas. Ah, la muerte. Y el general. Mano a mano. Pues sí, Georgie. Diría que el hombre más grande fue tu abuelo. ¿Quieres saber por qué? Sí, señor. Porque murió por su país mandando tropas en la batalla. Murió al frente de valientes. Llevando una espada. ¿Entiendes eso? Sí, señor. Una de las cosas que más lamento en mi vida es que nunca tendré la oportunidad de una muerte tan gloriosa. Nadie puede elegir dónde nacer. Y un hombre tiene suerte si puede elegir dónde morir. Y esa elección simboliza su vida. ¿Llevaba una espada? Era general de brigada. Y en su última carga de caballería montaba un caballo blanco. Y llevaba una espada. Hola, Georgie. ¿Cómo estás, Bea? Ya te he visto más veces en estos líos. Y siempre has salido airoso. ¿Quieres quedarte esta noche en mi casa? No, gracias. Prefiero quedarme aquí. Quizá en uno de los cuartos de abajo. Sí, me encargaré de ello. Como usted quiera. Yo me quedaré esta noche. Si hay algo que necesite, no lo dude. Dígamelo, lo que sea. Solo un par de cosas. Ninguna visita. De acuerdo. Incluso aunque digan que son familiares. A menos que yo lo permita. Se hará como dice, Bea. Y bajo ninguna circunstancia dejen entrar al general Beddelsmith. Por favor, bajo ninguna circunstancia. Lo entiendo. Esta es una lista de libros que quiero leerle a Georgie. Yo me encargaré. Gracias por todo lo que hacen. Espero lo mejor. Y preparada para lo peor. Quiero que me sean... absolutamente sinceros. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Le he puesto un sedante suave. Tranquila, se pondrá bien enseguida. Gracias, coronel. Estaré ahí mismo en el pasillo. No se excite al hablar, ¿eh? Está bien. Le provoca congestión. Y si se porta bien, le pondremos un collarín de yeso en el cuello y le quitaremos esos ganchos. ¿De acuerdo? Buenas noches, señora Patton. Buenas noches. Siempre ha sabido actuar en las dificultades. No debes hablar. ¿Cuántos años ya? Lo sabes. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Me has aguantado mucho. Cualquier otra mujer me habría dejado hace tiempo. Yo no soy otra mujer. No, tienes razón. Siempre ha sido... Lo más importante para mí. No hay ninguna otra. Georgie. No tienes que decir nada. Cuánto me has querido. Has pasado... Has pasado... ...casi toda tu vida esperando por mí. ¿Recuerdas cuando desembarcaste en África? No puedo explicar lo que sentí cuando anunciaron por la radio que tu desembarco había sido un éxito. Que habías hecho exactamente lo que querías hacer. Pensé... ...este hombre tiene una estrella de luz. Su influencia, su suerte. Su destino que se cumple. Sabía que serían meses. Tal vez años que espera lo que tenía ante mí. Pero solo podía pensar en tu triunfo. En que el primer paso estaba dado. Y eso era decisivo. Y entonces dije... Dios está con nosotros. Siempre lo ha estado. Y pensar... ...que me querías... ...resonaba dentro de mí como un repique de campanas. Me amabas. 15 de diciembre. Cuando era joven, Lawrence cogió la costumbre de leer por las noches cuando se metía en la cama. Este hábito tenía la ventaja de hacerle dormir en el sitio donde se encontraba. Lo mismo que hacía yo en el lago, igual que Lawrence de Arabia. Yo tenía la costumbre de escuchar. Debe descansar. Luego continuaré con la lectura. Descanse, general. ¿Ha comado la pastilla como los chicos buenos? Pero tiene razón en lo de buen chico. Un hombre debe comer, general. Un hombre debe comer... ...aunque cada árbol sea su horca. Otra vez hablando de ese modo. ¿No le da vergüenza? ¿Cuándo va a quedarse? Sea valiente, general. Estoy cansado... ...de aguantar tanto. He encontrado esto... ...en el economato. ¿Puedo? ¿Por qué no? Órdenes del médico. Se lo añadiremos a la medicación. Esto que no salga de aquí. Dígaselo a las chicas. Brindemos todos... ...por la medalla al honor... ...que nunca he tenido. Y a partir de ahora, doctor... ...le nombro... ...mi tabernero... ...oficial. Teniente. Diga, señor. La teniente Hudecker... ...tiene trabajo en el laboratorio... ...y me ha dicho... ...que si le quiere hacer su ronda. Sí, claro. Y de ahora mismo. Gracias. Es que no saben la hora que es. ¿Dónde está la enfermera Hudecker? Se ha tenido que quedar en... ...vergo. Bonita música. ¿Quiere bailar? Muy gracioso. Y ahora todos a dormir... ...o avisaré a la enfermera Hudecker. Enfermera, ¿cómo está el general Patum? Muy buena pregunta. Usted es su enfermera, ¿no? Se encuentra bastante bien. ¿Cómo está de humor? ¿Bien? Bueno... Apuesto que será muy divertido. Sí que es divertido. No quiere tomar alimentos... ...si no le damos algo de whisky. ¿Whisky? Sí. ¿Quién lo diría? A pesar de estar inmovilizado en esa cama dura... ...mantiene su... ...a dormir. Cree que volverá a andar. He dicho que a dormir. Y no más preguntas. Todos a la cama. Y si no apagan la radio... ...llamaré a la enfermera Hudecker. Aquí estoy, teniente. Buenas noches. Teniente Hudecker. En cama dura y con la cabeza inmovilizada... ...patención vasa de whisky. La rebelión del whisky. Pobre Berta. No sean duros con ella. ¿Le importa? Es bueno para mi reputación. Además... ...puedo reír todo lo que quiera. En ese caso... ...volveré luego. ¿Está cómodo? Mucho. Lo sufro, amigo mío. Pero siento una cierta dificultad... ...para vivir. ¿Estás despierto? ¿Eres tú, Jav? Hola, Georgie. Dicen que estás mejor. ¿Y dónde has oído eso? Yo te lo diré. Hay un montón de faizones... ...que tienen suerte... ...de que yo esté en una fiesta. Sí. Tengo... ...tengo algo para leerte. Ah, ¿sí? Es una... ...es una carta de Ike. Déjalo. ¿No quieres oírla? No quiero oírla. Está bien. Léemela. Querido Georgie... ...puedes imaginar la impresión... ...que me llevé... ...al enterarme de tu grave accidente. Al principio pensé que era sólo un rumor... ...y me resistía a creerlo... ...pensando que sólo sería un cuento. Entonces telegrafié a Frankfurt... ...y por desgracia me enteré... ...de que el rumor era cierto. El verdadero propósito de esta carta... ...es asegurarte... ...que siempre tendrás un puesto... ...y que no pienses que este accidente... ...puede llegar a impedir... ...en modo alguno tu elección. Me resulta muy difícil expresar mis sentimientos... ...cuando estoy... ...profundamente impresionado. Siempre te tengo presente... ...y pido en mis oraciones... ...por tu rápida y feliz recuperación. Con todo mi afecto personal... ...Ike. ...todos estos años... ...desperdiciados... ...¿qué pasó entre nosotros? Hub... ...dime... ...¿de dónde has sacado ese nombre, Hubbard? Hasta la vista. Adiós, Ortiz. Sí, pase. ¿Quería verme? Sí, tenemos un problema, Paul. ¿Cuál? Washington. No quiere que el general Patton... ...muera en suelo alemán. Así que... ...tenemos que prepararle... ...para que vuelva a los Estados Unidos... ...inmediatamente. Es imposible. Es Washington. Incluso estando fuera de peligro. Que no lo está... ...no se debe mover en seis semanas. Existe un riesgo elevado... ...de que sufra una embolia. Tiene que haber algún interés político... ...en hacer que muera en casa. ¿Qué hay con sus soldados... ...enterrados en Alemania? ¿No querría él estar con ellos? ¿Y un Patton sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Buen trabajo, Rafael. Seré un buen lastre. Sí, señor. Seguro que sí. Con tal... ...que... ...no me bajen rodando. No exagere. Pase. Hola, Bea. Hola, Japp. He pensado... ...en consultarte muy seriamente. ¿Estás preparada? Eso creo. Georgie les ha embaucado a todos con su... ...vigor y encanto. La verdad la sabe el teniente coronel Hill. ¿Saber qué? Que Georgie se nos va. De día en día. ¿Qué? Yo... Yo lo veo... ...detrás de sus faroles y bravatas. No digas eso. Hay algo... ...misterioso... ...en el ambiente. Como un encantamiento. ¿No lo sientes? ¿No lo sientes? Desearía que su partida no fuese tan... ...dolorosa. Todos tenemos que morir. ¿Por qué será tan triste que desaparezca el recuerdo? Aún así, no creo... ...que la muerte sea el fin. Creo que volvemos una y otra vez... ...hasta que aprendemos lo que teníamos que saber. Si no... ...esta vida no tendría ningún sentido. Georgie es... ...un hombre viejo. Pero volverá... ...en cuanto el mundo necesite un espíritu guerrero. Bea. Todos estos años... ...he tenido que ser... ...la esposa valiente de un militar. Enfrentándose a las crisis... ...con la frialdad de un soldado. Pero todo este tiempo... ...aquí... ...he sufrido con él. Tendré valor. Resistiré. Van a llevarle a Boston. Antes. De Navidad. Lo sé. Pero será prudente. Es lo que él quiere. Y yo también. Han pasado diez días... ...desde que el general George Patton... ...sufrió ese desafortunado... ...acto al sur de Frankfurt. Incluso con el cuello roto... ...el viejo general... ...según parece... ...ha reasumido el mando... ...y tienda gritos... ...algún que otro trago... ...a sus bellas enfermeras. Fuentes del hospital... ...aseguran que Patton... ...ya se sienta en la cama... ...y que pronto... ...podrá caminar. Todos nosotros le deseamos... ...mucha suerte, general. Aquí en la voz... ...del tío Sam en Alemania... ...John Strasser. Cretinos. Hola, Georgie. Oye... ...Paul... ...Vea y yo... ...estamos felices... ...de que nos lleves a casa. ¿Qué aspecto tengo? Bueno, Georgie... ...bueno. Siempre ha sido... ...un maldito embustero. 21 de diciembre. ¿Respiración? Deficiente. Es la embolia que me temía... ...y no podemos examinarle... ...la horta por culpa del yeso. Eso quiere decir... ...que es el principio del fin. Usted nos pidió sinceridad. Lo recuerdo. En aquellos momentos... ...me sentía muy valiente. Dicen que le han mirado por rayos. Esta mañana. ¿Y bien? Hay un trombo en el pulmón derecho... ...no sabemos de qué es. Le administramos digitales... ...suero y proteínas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos dejarle ir? ¿Qué es lo que nos pasa? ¡Gracias! 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 ¿Estabas soñando? No lo sé. Mi sueño era algo muy lejano. Los sueños son muy esquivos. Catalina. ¿Qué? Mi sueño era Catalina. ¿Estaba yo? ¿Tú? Claro que no. No te creo. Estaba ahí. Y fue en 1902. Tú eras un muchacho larguilucho. Y yo, un marimacho. Cabalgábamos juntos por la isla. Y a finales de verano, nos hicimos novios. ¿Cómo sabías que estaba soñando eso? Tenía 15 años y aún jugaba a las muñecas. Yo era un niño. Y tú, una niña. En aquel reino junto al mar. Pero nos queríamos... con un amor que era más que amor. Beatriz. Georgie, tú tenías dos hermosos caballos. ¿Lo recuerdas? Todos los chicos te envidiaban por eso. Sí. Mi padre me lo regaló. Sí. Era negro. Se llamaba Gallagher. Y el valle... Marmio. Marmio. Era un caballo precioso. Y tan noble y cariñoso. Y mi perro Polvo. Que dormía con Marmio. Recuerdo... que una noche fui al establo cuando tenía que estar estudiando. Y me tumbé en la paja al lado de Polvo. Mirando a Marmio. y pensando... que debería ser... el más afortunado... del mundo. Georgie. Vuelve aquí. No me dejes. Esta noche... muy... tarde. Pase. Bea, Spurlin y yo vamos al comedor de oficiales a cenar ¿Por qué no te vienes? No, prefiero quedarme con él Tienes que comer algo Vamos Georgie está dormido ¿Ves? Mírale Está tranquilo De acuerdo ¿Hablan ustedes inglés? Sí Os suplico que permanezcáis en este piso tranquilos Sin alborotar y por favor hablando lo menos posible Solo 20 minutos por hoy Gracias por haber venido Os estábamos esperando Gracias Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Papa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!